Uno está muy preocupado, muy indignante, muy triste para la sociedad de San Luis que a través de una orden judicial se intente cercenar, frenar la ampliación de derechos, las oportunidades para nuestra gente, de mucha falta de sensibilidad. Porque entendemos que esto nació en un consejo económico-social, una situación alarmante, preocupante, que de alguna u otra manera la pandemia ha profundizado. El consejo económico-social se juntó y a partir de eso sacó medidas oportunas, importantes, que había que tomar, el gobierno las tome y las transforme en políticas públicas lo más rápido posible, con todo lo difícil administrativamente que es y con todas las oportunidades para diferentes sectores. Y ver que un sector político, que un candidato por unas elecciones legislativas frene el beneficio de tantos ciudadanos, lo postergue por un tiempo largo y se siga generando esta angustia, esta incertidumbre en la gente, la verdad que a uno no deja de preocuparlo, indignarlo, darle mucha tristeza porque a uno pretende que en San Luis discutamos de los sueños, de la esperanza y de lo que cada uno puede llegar a representar, ¿no? Y cuando se intenta atar de pies y manos el gobierno para que gestione y para que deje de gestionar para un rédito político que tiene que ver con lo legislativo, no está en juego el gobernador, está en juego el poder legislativo, diputados nacionales, provinciales. Es importante la elección, como todas, pero de alguna u otra manera se le ata de pies y manos al gobierno para que tome decisiones que además necesitan de urgente tratamiento y de rápida resolución porque la gente no puede seguir esperando. Y por otro lado, uno entiende que es como consecuencia de una decisión que ya han tomado desde la oposición, desde que se inició la pandemia, han tomado la decisión de oponerse a todo y de no colaborar en nada para tratar de conducir ese enojo y a partir de ese enojo que se genera en la gente tratar de ganar una elección. Lamentablemente tenemos gente que no está de acuerdo con la reconstrucción de San Luis y que no está de acuerdo con estas medidas tan populares y de tanta sensibilidad social y, bueno, por eso tenemos que seguir luchando, seguir trabajando y seguir escuchando a la gente esos dolores y seguir curándolos porque claramente es el camino a seguir. Fijémonos que la semana en que el gobierno provincial, en conjunto con el Consejo Económico y Social, largaba esta batería de medidas, el senador Poggi, candidato a diputado nacional, recibía a Rodríguez Larreta y caminaba por el centro. Entonces, acá me parece que es donde nos tenemos que nosotros pensar qué es lo que queremos, si de puntanos para puntanos, con errores, con virtudes, con aciertos, con desaciertos, o si vamos a seguir viendo cómo algunos dirigentes políticos reciben órdenes de Buenos Aires y toman una decisión nacional e intentan profundizar sobre esa decisión sin importar si le hace bien o mal a nuestra gente.